hey qué tal amigos bienvenidos a zona por 25 yo soy alejandro y el día de hoy les traigo el revisado toda la información y las opiniones respecto a esta última versión que sacó apple hace unos días hablamos de ios 17.3 todo esto funcionando en un iphone 11 como pueden ver es una actualización que pesa 660 megas si venimos de la versión anterior vale empezamos rápidamente con las novedades principales de esta versión recordemos que hay son un par de novedades interesantes la primera de ellas es este nuevo fondo de pantalla de los fondos anuales que nos presenta apple por estas fechas así que bueno en esta ocasión fue este examen en pantalla solamente es uno y podemos cambiar pues las tonalidades o los colores de este fondo vale vamos a configurar rápidamente esta pantalla de bloqueo para que sea el fondo de pantalla de este vídeo vale una vez cambiado todos los widgets y el color lo básico en la configuración de una pantalla de bloqueo en el iphone bueno pues vamos a darle agregar y vamos a continuar con la siguiente novedad que también es bastante interesante para esto nos vamos a ir a los ajustes y nos vamos a ir a la al apartado de face id y bloqueo de código donde vamos a encontrar esta nueva función de protección al iphone robado esta función va a agregar otras capas de seguridad cuando el iphone detecte que no estamos en una ubicación familiar por ejemplo en nuestra casa en nuestro trabajo en la escuela cuando estemos lejos de esas ubicaciones bueno pues ahí teniendo activada esa función pues lo que va a hacer el dispositivo es agregar más capas de seguridad por ejemplo si nos roban el iphone y quieran entrar a las contraseñas va a pedir el face id y datos personales se pone más estricto en cuanto poder sacar los datos personales eso está bastante bien y bueno con la ubicación más precisa pues el iphone y en el iphone 11 va a trabajar sin problemas también tenemos esta nueva función en el apple music donde hay playlists compartidas como pueden ver aquí la pantalla de inicio cuando abres el apple music pues te da la opción de las tres novedades que nos presenta está bastante interesante yo tuve que contratar apple music que por cierto corran a contratarlo porque nos está dando un mesecito gratis de ahí son 125 al mes pero a mí apple music me agrada está bastante bien vamos a ir probando más a fondo esta función por ahí vi que podemos incluso reaccionar con emojis a las canciones de esta lista aquí en el iphone 11 no pude hacerlo pero ojo que bueno ya iré probándolo con más detalle les iré comentando en futuros vídeos vale también nos mencionaban que hay funciones ahorita ya viendo el rendimiento vieron este vídeo esta parte del vídeo pero está un poco acelerada para no hacer tan largo el vídeo porque vaya que se extiende bastante vale pero se alcanzan a notar los errores que nos llega a presentar esta actualización conforme apertura y cierre de aplicaciones nativas y aplicaciones de terceros vale como por ejemplo vean ha recién prendido el dispositivo abrimos el widget de clima o la aplicación desde el widget y ven que la nos dio tan horrible vale vamos a ver si conforme vayan usando el teléfono se le quita vale la aplicación de mapas también bastante lenta después de reiniciar el dispositivo fuera de eso vamos a ir probando las demás aplicaciones en novedades como tales no hay tantas una interfaz en cuanto la garantía o perdón los dispositivos con cobertura que tengamos afiliados a nuestra cuenta y bueno novedades para los 15 pero la opción de agrar vida espacial y todo eso también una función a partir de los 14 14 14 14 y 15 perdón este sobre la precisión al detectar un choque vale cosa que aquí en el iphone 11 no tenemos en cuanto el rendimiento van a entrepasar de pantalla bloqueo a pantalla bloqueo vaya que se ven bien se ve bien el rendimiento he notado que desde yo es 17.1 después de reiniciar el dispositivo vaya que cuesta trabajo incluso que se conecta a las redes por ejemplo a la red wifi o a la red bluetooth tarda un poquito más cosa que antes no hacía el hecho de que se se reinicie y luego luego conectabas esas conexiones y vámonos empezaba a trabajar ahorita le está costando bastante lo vieron cuando el teléfono se reinicio vale en cuanto animaciones visuales en cuanto experiencia de uso es buena nada que no hayamos visto antes la verdad es que vaya se sigue comportando igual que desde 17 años 16 así que bueno solamente esos pequeños detalles ok esperemos que a por los corrija con futuras actualizaciones claro porque si se estaba ahí como que al ser inicial de positivo y se traba se trabaja se traba horrible ya lo vieron en varias aplicaciones y sobre todo tarda en empezar a conectar ya sea red celulares a datos móviles tarda bastante vale en cuanto a aplicaciones de terceros también adelantó un poquito el vídeo pero vaya que podemos apreciar que la apertura es buena la carga y contenido a veces varía por el internet siempre se los he dicho pero no es mala aquí mi internet no es malo así que bueno todo se comporta exactamente igual y vaya que me ha sorprendido bastante el rendimiento de esta nueva procesión porque no hay gran cambio no se siente ese ese no se repre es cuando actualizamos y sentimos el teléfono fresco no no se siente realmente pero bueno el comportamiento del iphone no era malo realmente antes actualizarlo así que va bien va bien el dispositivo no hay quejas en cuanto al rendimiento de la multitarea se comporta excelente en ciertas aplicaciones creo que aquí la única aplicación que me cerró fue bien está el app store la reinicio de ahí en fuera todas las aplicaciones se mantienen en su lugar y no hay lagueos no hay animaciones frisadas no hay nada mal vale en cuanto vean pasando de pantalla en pantalla vaya que también en el 10s y el 11 vaya que se han sufrido ese estrago en cuanto a pasar de pantalla bloqueada a pantalla bloqueada se lo han ido corrigiendo un poco pero a veces lo quitan luego regresa y eso es algo un poco molesto como pueden ver en pantalla mi dispositivo tiene un 80% de pila así que bueno el rendimiento no me rinde todo el día ya no me rinde todo el día pero eso creo que desde 17 pero bueno tampoco no es tan malo el rendimiento del dispositivo debo poder calentar mi batería porque se empieza a pagar al 34 por ciento pero bueno ya le seguiré contando sobre este pequeño detalle vale vean aquí ya los widgets que al principio cuando cuando reiniciamos el dispositivo se trabajaban ya no dieron problema vaya que si se les fue quitando y bueno chicos para antes de terminar este vídeo yo los invito a que se suscriban a zona game 25 es el canal secundario nuestro nuevo proyecto y vaya que ahí vamos a encontrar contenido gaming no nada más streaming de hecho creo que ni voy a subir streaming pero vamos a ver mucho contenido respecto al tema reparaciones reviews de un boxing cacerías muchas muchas cosas y de verdad vamos es nuevo no tenemos tenemos sólo dos vídeos pero por favor me ayudarán bastante con un like que se suscriban en la descripción en los comentarios y de verdad muchas muchas gracias por seguir aquí de verdad los esperamos también en el próximo canal déjenme saber qué les pareció hay 17.3 y en qué dispositivo ya lo han instalado qué tal les va cuéntanos experiencias aquí en los comentarios para que todos los conozcamos vale me despido yo soy alejandro y esto es son apple 25